¡Hola chicos! Es tiempo de videojuegos, pues traigo buenas noticias para los usuarios de playstation y es que llegará próximamente un juego completamente gratis y llegará en la modalidad de free to play, es decir, una buena oferta. ¡Puta que ofertón! Antes de empezar con el vídeo quiero mandarle saludos a esos amigos que me comentan y me ven al diario. El primer saludo es para el amigo que estás viendo por aquí y se llama Dugboji, jeje, un saludo para ti amigo y no sé si dije bien tu nombre. Mi segundo saludo es para la amiga que estás viendo por aquí y se llama Edna López, un saludo para ti amiga. Mi tercer saludo es para el amigo que estás viendo por aquí y se llama Bruno Bruno, un saludo también para ti amigo. Y mi cuarto saludo es para el buen amigo que se llevó el trofeo de platino y es este que estás viendo por aquí y se llama Denis González, un saludo para ti amigo hasta la bonita ciudad de Panamá. Y un saludo también para todos ustedes mis suscriptores, gracias por ver mi vídeo y por dejar esos bonitos comentarios. Si tú también quieres que te salude en mi próximo vídeo espero que me lo des en los comentarios. Ahora sí, vamos a empezar con el juego que llegará completamente gratis y es un free to play. ¿Cómo dijiste? Dilo fuerte para que todos te oigan. Pues sí amigo y es que este juego que estás viendo por aquí llegará completamente gratis pero como un free to play. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no necesitaremos playstation plus para poder descargarlo y jugarlo online completamente gratis. Así que es una buena opción. Este juego le está haciendo bastante rivalidad al FIFA 2022 que para mí es el mejor juego de fútbol. Espero que tú me digas cuál es el tuyo. Este juego también el PES 22 también puedes disfrutar en su modo demo. Es decir que si ya lo quieren ir probando pueden ir a la biblioteca de su playstation store y descargarlo completamente gratis. Pero vamos a ver de qué se trata todo esto que saldrá el 21 de julio. PES 2022 llegaría como un free to play buscando quitarle el mercado al FIFA 2022. Que yo dudo que le hagan eso. Los años del PES dorado ya terminaron hace un largo tiempo y desde entonces el FIFA se mantuvo como el rey absoluto de los videojuegos de fútbol. Ahora Konami quiere cambiar todo esto pasando la franquicia a un free to play desde el PES 2022 como el objetivo de quitarle el mercado a FIFA 2022. Hasta el momento todos los años vimos una entrega del PES Live junto a cada PES. Una versión gratuita que sólo permite acceder a cierta parte del juego. Sin embargo parece ser que no fue suficiente y ahora Konami lanzará el contenido completo de forma gratuita buscando monetizar el juego a través de las micros acciones. Este cambio en la monetización del juego no será el único gran cambio que traerá PES 2022. El juego será la primera entrega de PES basada en un real en game. Renovando por completo la calidad gráfica y la física del juego. Es decir va a tener mejores jugabilidad y también mejores gráficos. Lo cual debería mejorar la experiencia si se encuentra bien implementado. Aún así los problemas de licencia que alejaron a los usuarios posiblemente sigan presentes. Por lo que el FIFA podría ser y lo más seguro que sea siendo el rey. Así que como pueden ver mis amigos a partir del 21 de julio este juego se verá todo lo que trae y si por fin es completamente gratis y lo mejor que si sabemos si no necesitamos playstation plus para poder descargarlo y jugarlo. Así que vamos a ver cuál es la frase de videojuegos de hoy. Y dice así cualquiera puede decir que actuará en los momentos más difíciles pero sólo un hombre valiente actúa en los momentos grandes y pequeños. Esta frase es de Cold Strike de Final Fantasy 7. Esta bonita frase. Así que si te gustó este vídeo espero que me ayudes casi siempre con ese like que tanto ayuda a seguir creciendo y a mejorar mis vídeos que me compartes en tus redes. Y así crecer juntos. Linda tarde, lindo día o linda noche donde quiera que me estén mirando en este loco pero bonito sistema solar. Nos vemos en otro vídeo de videojuegos. Suerte hasta un próximo vídeo. Chao chao.